Creo que podemos lograrlo porque aquí hay muchos miembros. Pero no sé si queréis mencionar sobre este asunto. Es un miembros, el que conoces. La idea de esta provincia es que no sea algo que damos la provincia, ni siquiera hay. Entonces lo que buscamos es precisamente estos retos. Estos retos que podamos hacerlos durante el tiempo y que podemos dar algo a un objetivo. Ya sabéis desde el mundo de la empresa o bien desde el mundo de la educación con el chaval este. Entonces yo creo que desde ahí es donde queremos apoyar y de ahí es donde queremos reflexionar. Y para ello queremos contar con vosotros, que nos deis vuestras opiniones, que participéis en nuestro proyecto. Este es un proyecto que está vivo. Como todo el internet, eso está vivo, va a seguir adelante y vamos a intentar arrimar el miembros entre todas las comunidades, arrimar el miembros para poder llegar al objetivo. Pero no es nada nada ni nada por el estilo. Es porque nos gusta hacer este tipo de cosas. Bueno, contestando un poco, porque hemos pasado por varios... Dentro de ese mapa, que es el grupo de innovación social, hemos pasado por varias etapas. Estuvimos con colaboraciones puntuales por manejes y fundaciones. Hemos tenido una plataforma de confrante social, una de las primeras en el estatal. Nos hemos podido a la vida internacional. Tenemos un poco críticos con el modelo importado actualmente de Estados Unidos. A lo social, luego, es un poco complejo. Y en cuanto a la innovación social, parece que quedarse dirigida, en parte de lo exterior, por ahí, a emprendizaje social, a cosas muy importantes como las emociones. No solo que nosotros lo que estamos trabajando ahora, lo que tenemos que va a tener un impacto un poco mayor. Es trabajar con unas organizaciones de grandes en la creación de algo compartido. Es un concepto que Macripo ha tenido desde el 2006 con su equipo impulsando. Por decirlo más, efectivamente, la RSC es un poco siglo XX. Son esas decisiones puntuales que votan una organización. En vez de tomar café normal, pues, intentar que sea café de unazo justo, pues, en vez de ser, si nos sobra dinero, pues, apoyar a la ONG local o a la que está relacionada a nuestra actividad. Pero eso no está indicada o interiorizado en día a día. Por lo tanto, lo que ha sido compartido es asumir una organización medio con la cual, ponemos los grupos en el tipo de arquecina, de ámbito público, ámbito privado, tiene una orientación a no contar resultados. Eso lo tenemos como bastante en el día a día. Reconociendo ese eje, lo que proponemos, lo que propone Macripo, que con la creación de algo compartido, es abrir otro eje en el que se considera el impacto social y ambiental que tiene la actividad. Que obviamente no puedes actuar en todo. En aquello que dependa de ti, por lo menos que lo consideres, lo diseñes a priori, lo minas y lo mejores. Si todas las organizaciones, estamos trabajando, por ejemplo, con la primera basada de Europa, estamos hablando de miles de personas en varios países. Yo creo que se actúa por dos motivos, por convicción o por invitación. Nosotros reclamamos que las organizaciones libres en sus sectores demuestren, abran el camino y que sigan luego los demás. Pero podemos todos, incluso desde la organización más grande, obtener las decisiones de un trasmático programa, que sea, si pica cada vez cinco grados, de cinco años se va a final un 25%. Hay que actuar en todos los frentes, porque los datos son muy grandes. Pero, en línea con lo coleccionas, la sostenibilidad requiere de que todos los agentes, y eso no es el estrategia restrictivo para el tercer sector, para decir que solo los únicos que pueden hacer inocio social, acto social, son las órdenes y convenciones, me niego a aceptar eso. Ellos lo hacen, por supuesto, en todo lo que nos harán. Gracias, 12. Los movimientos en la sala nos digan que nos hemos perdido todo el tiempo, ahora que vamos a ser uno de los estudiosos también con esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este partido. Y lo he dicho, suena como un afortunado un poco, Maíl, pero nosotros ya pensamos que sí, como apetece. Tenemos cosas que compartir y que ofrecer, que os apetece, compartir con nosotros nuestros retos y que nos encontramos también en esta plataforma. Gracias.